Bueno, agradecer a toda la gente que nos ha acompañado otro sábado, aquí en la tarde, en Canal 3, Santa Fe de la Veracruz, y recomendarles los síntomas. El próximo programa de Justo Nuestro Real, los próximos, todos, pero en el próximo vamos a tener un invitado muy especial para recorrer y conocer gente, no solo personajes de aquí, de Santa Fe, sino todos los que vienen de afuera y que nos visitan. Y es el caso de nuestro próximo invitado, uruguayo, el músico uruguayo, Fabián Marquisio es su nombre. Va a estar presentándose aquí en Santa Fe mañana, domingo, mañana domingo 7 de octubre, a las 23 horas, en 1980 Bar, en Galvez, Pulvar Galvez, 2281. Así que hacemos la invitación para que vayan a verlo y después de que lo vean y lo escuchen con su música, lo verán aquí sentado con nosotros. Que no van a ser anecdotadas, no se imaginan las cosas fantásticas que nos hablan. Estamos definiendo con la solución que le vamos a preparar de nuevo. Perfecto, un chivito, ¿no? Puede ser. Gracias a toda la gente y le recordemos, a través del Facebook de El Gusto Es Nuestro, el programa de televisión, puede participar y puede ganarse monstruos. Bueno, fantástico, el programa de hoy me encantó, la verdad que no sabía que lo digamos nosotros, pero lo pasamos muy bien con nuestras dos invitadas. Así que muchísimas gracias y a ustedes que están del otro lado también. El sábado a las 6 de la tarde, el próximo, por supuesto, volvemos aquí para hacer otro El Gusto Es Nuestro.